luego de que una funcionaria de la repartición pública denunciara que el exsecretario de Desarrollo Social, Patricio Torres, la habían cerrado en su oficina y le había realizado tocaciones impropias. Enició entonces un sumario en Desarrollo Social y en paralelo se entregaron los antecedentes a la Fiscalía. Ángela Contreras, la abogada de la funcionaria supuestamente afectada, afirmó que los avances en el proceso obedecen a la presión de la opinión pública. El próximo martes 15 entonces terminaría este sumario y se formularían cargos, indicó la profesional. Recordemos que Patricio Torres renunció a su cargo de Seremi de Desarrollo Social y ahora trabaja para la Municipalidad de Quillón. Mientras, se espera que este mes la funcionaria vuelva a su cargo al interior de la repartición de gobierno. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz. Creciendo por tu salud. En el Gran Concepción, todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Para que estés más comunicado con lo que realmente quieres. Ahora puedes disfrutar el mejor servicio y contar con la mejor red de fibra óptica de Chile. La fibra óptica de Telefónica del Sur. Para compartir más tiempo en familia, Empresas Balmar le invita a conocer Brisa del Sol. Un barrio entretenido, con la mejor ubicación, cerca de todo. A pasos del Casino Marina del Sol, restaurantes, colegio, universidades y a minutos del trébol. Brisa del Sol, la más alta plusvalía en un barrio consolidado. Brisa del Sol, de Empresas Balmar. Para vivir en familia. En edificios Civic 2 y 3 de Concepción. Inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios Civic 2 y 3, con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. Un proyecto de Inmobiliaria Paz. Pórtate a WOM y libérate. Recarga desde 3.000 pesos mensuales y te damos 2 gigas por hasta 12 meses para navegar en nuestra red 4G. WOM. Nadie te da más. El Fondo Solidario de Elección de Vivienda, también conocido como DS49, es un subsidio que permite a las familias chilenas adquirir o construir una vivienda, tanto en el campo como en la ciudad. Se puede postular individual o colectivamente. Un ejemplo de ello son las 238 familias seleccionadas de la comuna de Criwe, que postularon como Comité Nueva Esperanza III. Y a nosotros como Servicio de Vivienda y Urbanismo lo que nos interesa fundamentalmente es primero atender a familias de la comuna de Criwe que llevaban mucho tiempo postulando vivienda. Si desea informarse cómo y en qué fechas postular, ingrese en el sitio www.minbu.cl o diríjase a una de nuestras oficinas de información, reclamos y sugerencias. Las 20 horas con 58 minutos, ya estamos de regreso con más noticias. Les contamos que hubo un encuentro entre autoridades de gobierno donde participó el intendente regional, las policías y también representantes de juntas de vecinos se realizó aquí en Concepción. La idea es trabajar en pos de disminuir la sensación... ... ...